¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Agradezco muy especialmente la invitación a la Sociedad Rural de Bolívar y felicito a sus autoridades, a los cabañeros, a sus socios y a todos los expositores por el gran nivel de esta exposición. Es admirable ver cómo los productores siguen apostando al futuro y hacen un gran esfuerzo en invertir en tecnología y desarrollo a pesar de las adversidades y las múltiples trabas que generó este Gobierno. Esto da cuenta del enorme talento de los productores argentinos, de su capacidad creadora, de su espíritu innovador, que con la misma fuerza de aquella vanguardia que fundó la Sociedad Rural Argentina y muchas de las rurales de toda la geografía de nuestro país, año tras año, año tras año, con su genética, con la tecnología aplicada a sus cultivos, con la innovación en las maquinarias, continúan agregando el máximo valor al trabajo, a la tierra y al clima con que Dios bendijo a nuestra Nación. Son esa energía, ese potencial, ese espíritu emprendedor los que nos llevarán a salir adelante de esta situación crítica a los que nos han llevado innecesariamente la ceguera y el resentimiento de este Gobierno. ¿Cuántas oportunidades perdidas desde aquel conflicto del 2008 que fue el origen de esa actitud incomprensible? Estamos en un momento bisagra, en el que debemos mirar hacia adelante, pero teniendo presentes cada uno de los errores que no deben volver a cometerse. Este momento apela a nuestra prudencia y responsabilidad como ciudadanos para poder conseguir que este año sea un antes y un después al atropello, a la impericia, a la soberbia que tuvieron al campo como blanco directo. Esos errores, sumados a los desarreglos en materia macroeconómica, a la desidia, a la indolencia del Gobierno Nacional, igual que la de muchos gobiernos provinciales frente a la pobreza que crece, son los que han generado esta crisis que se siente con más fuerza en el interior. La cara más cruda de esta desidia en la Provincia de Buenos Aires, hoy se ven las inundaciones y el abandono del Gobierno bonaerense frente a las terribles consecuencias de los fenómenos naturales que nos han afectado, daños que sin duda podrían haberse evitado o al menos morigerado. Más indigna cuando vemos la volacidad fiscal con la que procedieron tanto el Gobierno Nacional como el provincial. Solo en retenciones se llevaron más de 70.000 millones de dólares. ¿Cuántas obras de infraestructura se podrían haber hecho para evitar las inundaciones como las que vivimos hace pocos días? ¿Cuántos hospitales de alta complejidad podrían haberse construido con todo lo que recaudaron? Mientras tanto, hoy el Gobierno de Orcioli pretende conformar a los bonaerenses con salas de prota atención que constituyen casi una limosna frente al grave déficit en materia de provisión de salud que tiene esta provincia. Esta voracidad tiene el mismo gen en el Gobierno Provincial, que solo en Bolívar aumentó casi un 600% de la valoración fiscal de los campos, que impactó no solo en el impuesto inmobiliario rural, sino en otros gravámenes nacionales, pareciendo que quisieran cambiar la naturaleza misma del impuesto, llevándola a agravar los patrimonios. Esta es la forma de retribuir al campo de esta provincia, que genera cerca del 70% del girasol de lo que produce la Nación, el 65% del trigo, el 40% del maíz, más del 30% de la soja, más del 95% de la cebada cervecera de este país, supera con más del 30% del stock bovino de la República Argentina y produce cerca del 25% de total de la leche del país. Definitivamente, con una presión impositiva que ha ido creciendo hacia valores asfixiantes, una inflación de muchos años oscilando el 30%, con impedimentos de todo tipo al comercio, con trabas, cupos a la exportación, precios máximos, desacople del mundo, etc., etc., no hay actividad que resista. Parece increíble, pero en un contexto tan favorable como el que el mundo nos dio en esta década pasada, todas las actividades productivas de Argentina están agonizando. Lamentablemente, era algo que no nos cansamos de anunciar y que se preveía como resultado si se persistía ante tantos desarreglos. Consecuencia de ello, hoy están en peligro ya no solo nuestras empresas, sino por lo pronto un millón y medio de empleos que generan las economías regionales, las producciones del país. Y esa realidad, que se hace sentir con fuerza en provincias más lejanas, también nos está llegando a Buenos Aires. Señores, las importaciones agropecuarias de Argentina cayeron en general en los últimos 3 años un 16%, y las de las regiones hechamampianas, que desarrollan innumerables producciones, más de un 24%. Están faltando en estos años 1.400 millones de dólares en nuestros bolsillos. ¿Quién puede resistir a esas caídas? Y no es que el mundo se nos vino encima. Son estas nefastas políticas las que están matando a la máquina de producir. La historia reciente ha puesto de manifiesto que aquellos países que han logrado insertarse en el comercio internacional, se han desarrollado. Aquellos que optaron por el aislamiento o por el desarrollo a partir de sus propias fuerzas, experimentaron un estancamiento y un retroceso. Esto es lo que ha sucedido con muchos gobiernos y sociedades de países hermanos de Latinoamérica, que lejos de poner trabas, lejos de amistarse con los sectores productivos, generaron condiciones propicias para que ellos pudieran desarrollarse y aprovechar las oportunidades que brindaron los mercados demandantes de alimentos y las bajas tasas de interés que posibilitaron las inversiones para ser los más competitivos. La que pasó fue una dica ganada para ellos, y que viene aprovechada además por muchos que son nuestros competidores y a los que les regalamos los mercados. Y ahora, como no tienen la inflación que tenemos nosotros, ni la fixante presión impositiva, ni las constantes tramas al comercio exterior, seguramente podrán sobrellevar mucho mejor esta situación de la caída de los precios internacionales. En cambio acá, esta nueva realidad agravará más la situación crítica en la que estamos aún los productores hoy. A los que están todavía, les pedimos medidas urgentes hasta su último día. No pueden irse como si nada tuvieran que ver con semejantes desarreglos. Los productores necesitamos llegar a la otra orilla para poder concluir con esta campaña y encarar la que viene. A los que vengan, que tomen nota de lo que pasó para no repetir los mismos errores. No tendrán excusas. Ya saben lo que no hay que hacer porque a la vista está el resultado. Necesitamos un cambio de rumbo. Ya van más de 10 años de incertidumbre, de desaliento a las inversiones, de desaliento al trabajo, de desaliento a un futuro digno. ¿Quién invierte en el largo plazo si no se sabe qué va a suceder mañana? ¿Qué futuro podemos soñar cuando el tiempo se reduce a un eterno presente? Argentina está reclamando a gritos políticas de Estado. Políticas que trasciendan los gobiernos. Que le impongan límites por donde transitar esos gobiernos. Que generen seguridad y previsibilidad. Ya todos los despueses de la oposición dijeron qué van a hacer en materia de política agropecuaria en caso de ser gobierno. ¿Qué va a hacer el candidato oficialista al respecto? ¿Va a seguir encerrado en el error del kirchnerismo? ¿O va a reconocer que se metieron en un callejón sin salida que perjudicó a tantas producciones, a tantas familias? No alcanza con que se nos diga que van a rever ciertas medidas o van a rever las retenciones. Concretamente, ¿qué hará con los ROES? ¿Qué hará para devolver competitividad a la ganadería, a la agricultura y a todas las producciones regionales? Desde la Sociedad Rural Argentina no nos quedamos de brazos cruzados. Entendiendo el momento, porque es el momento de hacer propuestas, hace meses nos reunimos con distintos candidatos para concientizarnos del rumbo de la situación. Y fue en mayo pasado que presentamos la agenda del campo. Allí volcamos los lineamientos que entendemos debe contener el marco general de la Nación y una política agropecuaria para la Argentina a la que aspiramos y para que el campo pueda expresar todo su potencial. La agenda del campo demuestra que estamos a la altura de la situación, que estamos dispuestos al diálogo, a la propuesta y también a ser protagonistas del cambio, a participar. Sabemos que no podemos volver a quedarnos tranquilas adentro. Muchos productores asumieron el desafío, se involucraron, se integraron a la dirigencia y dieron incluso un paso más, un paso necesario para ocupar espacios en la política. Y tenemos que ser muchos más los que nos animemos a hacerlo, porque tenemos la convicción de que todavía es posible tener una Nación que genere oportunidades de crecimiento para todos sus habitantes, una patria donde se pueda garantizar el empleo y el arraigo. Un país federal donde los gobernadores y los representantes de las provincias se pongan al frente de las necesidades de los habitantes que representan y no sean cómplices de las torpezas y negligencias de un gobierno central. Gracias a Dios, a pesar de todos los golpes sufridos, el campo mantiene su potencial intacto. La máquina está lista. Solo falta generar el entorno apropiado para que ese potencial pueda desplegarse de una vez por todas y en eso somos esperanzados. Estamos convencidos de que esta experiencia vivida no puede ser desoída por futuros gobiernos. De nuestra parte, si se dan los cambios, si se nos reconoce como lo que somos, irán en el campo un aliado. Porque el potencial del campo argentino sigue siendo enorme y el mundo seguirá demandando nuestros productos. Sabemos que tenemos la capacidad, los conocimientos y las ganas para alcanzar ese desafío. No dejemos que nos hagan perder otra oportunidad. Por eso, más que nunca, participemos. Seamos protagonistas. Fomentemos la cosecha de valores que nos son propios. El arraigo a la tierra, el amor por lo nuestro. Porque el campo es mucho más que campo. El campo es futuro. El campo es Argentina. Muchas gracias.